Hola Anelikos y Anelikas, bienvenidos a mi canal RataNalja, vuestro canal de tutoriales que lia mas que enseña Bueno, un pequeño vídeo, solamente explicando como podíamos por ejemplo fusionar un modelado hecho al completo en Blender Como es el caso del personaje Scarlata, que es la secretaria que vimos en el adelanto del corto que se hizo de la escena número 2 Y que este personaje lo ha hecho mi compi Cristobal, de Cristobal Brande, estamos los dos ahí mano a mano haciendo, sobre todo haciendo todo el trabajo del modelado De todos los personajes que salen en el corto, prácticamente menos al de López y el agente Vicente Y el jefe, el jefazo, por lo demás, todo lo demás lo ha hecho a él Y todos los elementos del corto, casas, coches, también lo ha hecho a él Y bueno, pues la gente dirá, bueno, ¿tú qué has hecho? Pues yo, yo de momento Hacer pruebas con todos los elementos Y ver luego a la hora de montar todo, a ver que todo quede coherente, ¿vale? Para contar lo que el guión, en principio, el guión que se hizo, o sea, que hice en su momento Allá por el mes de febrero de este año, pues el guión es el que nos da las pautas, ¿vale? Lo que se quiere contar ahí, pues lo que luego hay que montar para que quede coherente todo Y que cuente realmente lo que se pretendía, ¿vale? Bueno, y luego otro elemento Que no se me olvide, Pago Caballero Que también me modeló el Lotto, el coche ¿Vale? Vale El modelado del coche O sea, quien lo quiere ver en mi canal En el... En lista de reproducción, en making of, corto 2019 Eh... Vale, ahí no está, pues, no está hecho No está hecho el... Los pasos de cómo se ha realizado Pero, deciros que está hecho en Cinema 4D Por mi... Por mi compi Pago Caballero Y que, si estuvierais interesado en cómo se hace Ese modelado, pues bueno Lo que se puede comentar Para que suba un vídeo explicativo de cómo Por lo menos la parte básica De cómo se ha hecho, ¿vale? Luego Eh... Modelado de, por ejemplo, de la secretaria Lo que hemos hecho aquí es Un experimento, solamente, ¿vale? Porque realmente no hubiera hecho falta El modelo de la secretaria Vamos a verlo Si yo quiero ponerle bañado ¿Vale? No podemos aquí, si lo que se vea Bien Simplemente, pues, modificamos el modelo Y ya está, ¿vale? Porque, eh... En este caso El... El modelado lo podemos hacer por partes Podemos hacer la ropa por un lado Y el cuerpo por otro En este caso En ese caso es más sencillo Podemos quitar la ropa Que no nos interesa en esa escena Y poner otra Pero en este caso La ropa está Funcionada con el propio cuerpo, ¿vale? Es decir, el propio... La propia ropa Y el cuerpo en sí ¿Vale? Por lo cual hubiéramos tenido que modificar Simplemente la malla Y adaptarla Sí, modelar Y ya está Y se hubiera quedado bien Por eso digo que no hubiera hecho... No hubiera sido necesario ¿Vale? Además que tenemos ya El personaje rigueado Y todo Pero bueno Como experimento ¿Vale? Que me gusta ir haciendo pruebas Para futuros casos Que pasen Pues vamos a... Eh... Lo que hemos visto antes ¿Vale? Y como digo Lo que hemos hecho Ha sido después Bueno, le hemos quitado las gafas Por cosas de... Que vaya cambiando El personaje Que sea más dinámico En las distintas escenas Que sean cosas distintas Los personajes De Agente Vicente y López también Porque mucha gente me ha dicho Que la ropa que llevamos Son muy antigua Y todo eso Bueno, eso tiene que ser porqué ¿Vale? Ya se verá en el corto Cuando se ha terminado Y luego a lo largo del corte De distintas fases del corto Pues se va a ir la ropa Cambiando ¿Vale? Entonces Cambiar la ropa En... En los personajes de López Por ejemplo El personaje de López Y Vicente Es muy sencillo Porque está hecho Eh... Por ejemplo El agente Vicente Que está hecho en Meijuman Ese lo hice en Meijuman Y... Bueno La ropa Como va a parte Simplemente quita y pone Y la gente Y en el... El agente López Eh... Lo hice con DAT3D ¿Vale? Y de la igual manera La ropa va por separado Bueno Bueno Aquí el experimento Ha sido coger Nuestra secretaria Mantener por supuesto El modelado de la cara Que es lo que nos interesa Que es lo que identifica Realmente al personaje Y cambiar el cuerpo Por un cuerpo hecho en Meijuman ¿Vale? Luego le hemos añadido la ropa Y después lo hemos puesto a prueba A ver que tal quedaría esto En una animación ¿Vale? La animación Que está hecha Uy Me decían que está hecha De modo aquí Corriendo Que está hecha En un entorno así Tipo Como hemos visto anteriormente Con las motos de agua Bueno En la oliva de la playa Bueno esto Digamos que Eh... Lo que pasa Lo que pasó en el vídeo anterior Es decir La parte del agua Tenemos que adaptarla Lo que es el Al HDR Que estamos usando ¿Vale? En este caso Simplemente era darle más longitud Al plano Que estamos usando Para darle efecto del agua Pero bueno queda Como ejemplo No queda No queda más ¿Vale? Bueno Aquí como veamos La animación Queda bien No hace cosas raras La malla queda bien Depende también De que Si los movimientos son muy raros Entonces pues puede ser Que tengamos Un La cosilla en la malla Pero bueno Realmente no tiene mucha importancia ¿Vale? Y ya lo está probando Con otras animaciones Y bueno Esto también puede ser A la hora de Pasar el La animación de Misamo A Blender Pues bueno Ahí puede ser Una cosilla Y que En algunas animaciones Por lo que sea Pero vamos Como vemos Funciona bien ¿Vale? Nico y Nico Pues quería comentarles Un pequeño experimento De como podemos Coger un personaje Mantener su Personalidad Como en este caso El de la secretaria Cambiar su Usar Elementos Que tenemos A disposición En programas Como Meiyuma O DAS 3D Que son muy sencillos De manejar En aspecto básico Me refiero Sobre todo A DAS 3D Que es bastante complejo Para Si queremos Meternos con el de verdad Pero En Las partes básicas Podemos usar Elementos Que tenemos ahí A disposición De manera gratuita Y que podemos usar ¿Vale? En Meiyuma Por supuesto Podemos usar Lo todo Porque es un programa Totalmente pensado Gratuito Y podemos usar Como que la ¿Vale? La línea benélica No me arrolla más Y nada En próximos vídeos Aquí no quería explicar Nada Porque lo único Que hemos hecho Es coger un modelado Ya hecho Y otro modelado Que también ya está hecho Que sería el del Meiyuma Y fusionar los dos Y ya está ¿Vale? Y ves como queda En un momento Real Como puede ser El de la cera número uno En el próximo vídeo Utilizaremos Este personaje Por ejemplo Corriendo por la orilla De la playa Para ver como salpica el agua ¿Vale? Usaremos En las motos de agua Tenemos que añadirle El efecto también del agua Como va dispidiendo el agua Para dos partes Hacia atrás ¿Vale? Cuando va pasando la motos Por encima del agua Tiene que salpicar agua Por los laterales Tirar el agua para atrás ¿Vale? Entonces el efecto Hay que hacerlo ¿Vale? Para que veáis Y ya una vez que Eso esté todo hecho Daríamos por terminado Los efectos Que se están usando Bueno Hay otro efecto más Que sería Un personaje Digamos Debajo del agua Por ejemplo También eso Es interesante ¿Vale? Pero bueno Y ya está Y yo mientras estoy Montando Todas las escenas Poco a poco Y en estas Que me paro un poco Para hacer experimentos ¿Vale? Nada No me rollo más Y hasta un próximo video Hasta luego ¡Gracias!